A todos los ciudadanos en Barranquilla y en Montería, con todo mi cariño, y así lo dice el medio. Franklin Cuentas Eso se llama un saludo desde acá colombiano. Ahora quieren coger pelado por el sistema por ese saludo. Pórtame, ahí había uno periodista de Luis Sport, Win Sport. Ahí estaba un tal Jorge Mermúdez, uno que si habla paja, déjame pues. Un alcalde que está calmo, que parece un japonés. Pero se metía atrás, es un loquillo, es un loquillo. Por es que ese crío no juega en el Real Madrid, porque en el Real Madrid no le puede ir a quitar la posición y a robar espacio a Benzema, a Cristiano. ¡Habla mierda! Dane Rodríguez que es un loquillo. ¡Sí habla! Y esté jugando para levantarle esas cocotas. Entonces ahí es donde tenemos que mirar. ¿Cómo se llama el que sale en el billete de 50? García Márquez. Vemos el móvil y sale con el billete, con la mano así, igual como hizo James. Y él no le dice nada. Ese es un saludo popular que se encuentra en el país colombiano ya. Ahora los españoles hablando allá, paporreta, chácara. Nunca vi a James hacerles el dedito a los periodistas de Madrid, que sí le han cantado misas sin reparo. Entonces, Gabriel García Márquez, el Gabo, premio Nobel de Tentera Natura. Entonces, el que inscribió 100 años de soledad, el dueño de Macondo, y mírenle el saludo que le manda. Que sale en el billete de 50, también está el premio de pistola. Y lo metieron en el billete de 50. Ahora para James, James va a ser la figura del billete de 200 mil pesos. Para que se le cabe la cachacatea que tienen ese personaje allá. Es a esos periodistas que le tienen la vida imposible, con la pistola de James que le hizo con el dedo. A quien se lo haya hecho es feo. Y no le queda bien al capitán de la selección colombiana. ¡Ah, sí! Ahora sí, James ha hecho un feo. ¡Pah! Enseguida se estalla. ¡No! Sí me parece un extremo. Dejémonos el problema de esa vaina. Vamos al deporte y vamos al fútbol para demostrarle al país colombiano que se necesita ese deporte para poder llegar a lo grande como está James. Y muchas gracias, lo dice el medio. Franklin Cuentas